En esta nueva Navidad Que yo voy a pasar Como pocas en mi vida En esta noche rezaré A Dios gracias daré Por estar aún con vida En este día de Navidad Siento quererte más Porque estamos alejados Pero más en especial Yo quiero felicidad Porque hoy es tu cumpleaños Y el amor Que aquella vez No se me borre Y el dolor que nos separó Jamás se regrese Yo te quiero felicitar Y que tengas mucho amor En esta Navidad En esta nueva Navidad Que yo voy a pasar Como pocas en mi vida En esta noche rezaré A Dios gracias daré Por estar aún con vida En este día de Navidad Siento quererte más Porque estamos alejados Pero más en especial Yo quiero felicidad Porque hoy es tu cumpleaños Y el amor Y el amor Y aquella vez No se me borre Y el dolor Que nos separó Jamás se me creer Yo te quiero felicitar Y que tengas mucho amor En esta Navidad En esta Navidad Y que tengas mucho amor En esta Navidad Y que tengas mucho amor Yo te quiero felicitar Gracias.